¡No saco la lápana, no es grande! Juro que no sé lo que pasó. Más que trato de encontrar una explicación, no se la encuentro. No tienes que cocinarte el cerebro. La explicación es simple. Mujeres. Sí, pero no la entiendo. Primero me rechaza y luego me escribe una nota. Comprender a las mujeres el Egipto es más difícil que meter el mar en un huequito. Todas son iguales. No, Martín. No, no, tú no la conoces. Ella es diferente. ¡Ah, pamplinas! Mira, cuando una mujer te dice que no, en realidad quiere decir que sí. Al segundo siguiente te puede decir sí, pero en realidad es no sé. Al rechazarte, simplemente tu chica lo que quería era estar un ratito contigo. Y luego te dio la nota, nada más. No, no, no. Yo estoy seguro de que no es así. Ella quería decirme algo confidencial. Por eso ni a mi mamá se lo dije. Claro. Martín, te hablo en serio. Ella me dijo que estaba confundida. Incluso me habló de que quería regresar a la sierra, a la chacra, a su miseria. En parte yo me siento culpable por todo lo que le dije. Hombre, ¿por qué le das tanta vuelta al asunto? Ella quería estar un rato contigo. Y fin del misterio. Se acabó. Es que tú no me escuchas, Martín. Hay algo extraño en todo esto. Ella no solo habló de mí, sino de otras cosas. Yo sentí como si quisiera salir huyendo de algo o de alguien más. Bueno, pues, entonces ande y pregúntale. Sí, tengo que hacerlo. Tengo que hablar con ella y con el señor Mendoza. Él creyó que ella y yo teníamos una cita. No puedo dejar las cosas así. Tengo que aclarar todo este enredo por ella, por mí y, sobre todo, por mi mamá. Ya la ve y tendí toda la ropa de la señorita Angelina. ¿La colgaste a la sombra, como te dije? Él le ensería muy fin y no le podía dar el sol. Sí, 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 sí. La colgué debajo del techito. Bueno. ¿Y ahora qué hago? Nada. Siéntate un rato. Debes estar muy cansada. No. Si allá en la sierra mi mamá y yo nos levantábamos cuando estaba oscuro todavía y pasábamos horas de horas lavando pilas de ropa de los trabajadores y los peones de las haciendas. Y a veces nos agarraban nuevamente la noche y teníamos que seguir lavando. Menos mal que eres sana y fuerte. Otra no lo resiste. Yo estoy hecha para el trabajo. Modesta. Ni lo siento yo. Mira, yo sería capaz de limpiarme esta casa de arriba por abajo y después volver a empezar. Es verdad. ¿Y piensas estar siempre de empleada en esta casa? Pues yo no sé. No sé, porque si no... Si no, ¿para dónde me voy? Yo lo único que tengo es la sierra, allá, la chacrita. No, 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 no. No te lo digo para que te regreses. Digo, si tienes alguna aspiración más que ser una simple sirvienta como yo. Mira, Modesta, a los pobres lo único que les queda es trabajar desde que amanece hasta que anochece. Sí, bueno. Pero tendrás ilusiones, sueños. Aquí en la capital tienes más oportunidades de progresar, de ser alguien. Y más aún, tú que eres tan inteligente. Sergio me ha dicho que has avanzado mucho. Ya puedo leer algunas cositas del libro que me regaló el señor Gustavo. Pero hay otras que me hacen un mamujar blanco en la cabeza. Poco a poco, hija, ya verás. Tienes que tener ilusiones, hacer planes. Lo que no puedes es regresarte para la sierra, ir a enterrarte allá. Eso no lo puedes hacer de ninguna manera. Te aconsejo que trates de adaptarte aquí, hijita. Y evites enfrentamientos con doña Graciela, por lo que más quieras. Aguántale un poco el carácter, a ella y a los demás. Y mira adelante. Hay muchas cosas lindas que te esperan en la vida. Piensa también que un día te vas a enamorar. Y vas a encontrar un hombre que te quiera. En menos de lo que te des cuenta, estarás formando una familia. Y teniendo muchos hijos tal y como manda Dios. ¿Ya tú sabes que Sergio está enamorado de mí? ¿Te dijo algo? Me dijo muchas cosas lindas. Me dijo que quería que estuviéramos juntos siempre y... ¡Ay, qué testarudo es! ¿Y tú? ¿Qué le dijiste? Le dije que yo lo quería. Pero no pa' ennoviarme con él. O de esta, yo no sé cómo explicarte. Pero es que... ¡Lucecita! ¡Lucecita! Te necesitan pa' adentro. ¿La señora Graciela? No, no, no. Ella salió. El señor Miguel. Te espera en la biblioteca. Ay, Virgen Santa. ¿Y ahora qué será? Realmente la admiro. Qué ingenio tiene usted para las intrigas. Cuántas maquinaciones, cuántas mentiras. No teme que la descubran. Conozco mi juego. Y más o menos siempre ganó mis partidas. El jueguita de anoche fue divertido. Calculó todo y movió sus piezas magníficamente. Ay, estoy deseando saber los resultados. Ya tiene que haber pasado algo. Quiero que me expliques esto. ¿Reconoces este papel? Sí, yo lo escribí. Pero... ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Con qué objeto? Para mostrar que sabía. ¿Que sabías qué? ¿Qué va a hacer? ¿Escribir? Mira, no entiendo nada. Esto puede traerte consecuencias muy graves. ¿Me oyes? Muy graves. Señor, ¿pero por qué? Si yo no he hecho nada malo. ¿Ah, no? ¿No te parece malo escribirle esto a un hombre? No, yo no le he escrito eso a ningún hombre. Esa es la letra de una canción, señor. Del bal ese que me dictó la señorita Angelina. ¿Cómo? Fue así. Fue así. Yo puse ahí lo que ella me dijo. Lo que ella quería que yo escribiera. Ahí está. Lo que ella me dijo. Gracias por ver el video.